Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Roxana Vergara, soy cofundadora de Venti y soy la encargada de la dirección comercial y estratégica. Hola, mi nombre es Arnulfo Espino, soy cofundador de Venti y actualmente desempeño el cargo de director ejecutivo. Venti es un punto de venta en la nube, está dirigido a almacenes de ropa y calzado y además de comida que ayuda a los dueños de negocios a administrar su negocio de una forma más inteligente. Además, aumentar sus ventas mediante estrategias de fidelización de clientes, e-commerce integrados y también cumplimiento de metas. Y además, ayuda también a los dueños de negocio a tener un inventario mucho más organizado mediante alertas inteligentes. Arnulfo y yo somos ingenieros de sistemas y fuimos programadores en un inicio. Digamos que hace muchos años somos independientes y hemos estado en toda esta parte de software en la nube y servicios en la nube. Inicialmente empezamos instalando un software de escritorio y el mismo, digamos que los mismos clientes, el mismo segmento de mercado, nos empezó a pedir un software en la nube donde pudieran, a medida que fueran creciendo, poder tener todos sus puntos de venta integrados y además poder tener el control remoto de sus sistemas a través de su smartphone. Entonces fue cuando se nos ocurrió Venti, tener pues ya el mismo punto de venta que instalábamos como escritorio, pero ya en la nube, ya centralizado. Luego pues entramos a varios concursos que hemos venido ganando con ASP.CO desde Ideación, luego pasamos por Consolidación y luego ganamos Guaira. Ahora mismo estamos en Endeavor, entonces ha sido un proceso de dos años de preaceleración y de aceleración de la plataforma y de la empresa como tal. Estamos muy contentos como le ha ido a Venti en el 2016. De acuerdo a nuestras cifras de venta del 2014, hemos incrementado nuestras ventas, nuestros ingresos en un 300%. En el 2015, Venti tuvo unas ventas por 20 mil dólares en total, pero ya en 2016 tenemos unas ventas de 70 mil dólares y estamos creciendo a un ritmo en promedio de un 20% mensual. Ya tenemos 500 clientes, entre los cuales algunos ya están en otros países como Perú y Estados Unidos y estamos en más de 20 ciudades en Colombia. En Venti nosotros somos, digamos, pioneros en este ecosistema. Nosotros pasamos ya por varios ciclos de ideación y consolidación que ha puesto el MinTIC. Actualmente hacemos parte del Team Colombia Starat y nuestro aporte principal es aportando conocimiento, aportando empleo, generando ecosistema, asistiendo a muchos eventos. Creo que ese es el aporte más importante de Venti en este momento. El apoyo del MinTIC para nosotros ha sido fundamental en la conformación y el crecimiento de la compañía. Entramos hace dos años en un programa que se llamaba Ideación, donde entramos con una idea aún dispersa. De ese programa salimos ya con algo real, con un producto, y luego pasamos a un proceso que se llama aceleración. Ya esto sí, en este proceso la idea fue madurando mucho más y creemos que la labor del MinTIC en nuestra compañía ha sido de mucho valor. Gracias a todas estas mentorías, a todas estas asesorías y toda esta guía que hemos recibido, Venti hoy en día es la compañía que es. Venti le debemos mucho porque toda la base, tanto organizacional como de producto como comercial, la hemos logrado a través de estos procesos. Además hemos tenido acompañamientos de Guayra y de Endeavor, que también han sido dos corporaciones que nos han apoyado mucho, mucho en nuestro crecimiento. Bueno, el principal consejo para los emprendedores, todo el que quiere emprender es que no desfallezca en su idea, que luche por su idea. Lo segundo es que si algo falla, pues continúes, continúes intentando. Y por último es que siempre tengas muy presente tu objetivo, lo que quieres lograr y siempre luches por ese objetivo, independiente de los obstáculos que vas a encontrar, que vas a encontrar mucho. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.